Este es el espacio Alejandra por Arganda. Alejandra pregunta, el pueblo responde. Alejandra pregunta y el pueblo responde en la sintonía de Ganda 0100.0 de su frecuencia modulada. Con ella, queridos oyentes, Alejandra Martín, la más bella, toda ella. Hola, Alejandra. Hola, Jorge. Hoy de amarillo. Hoy de amarillo. De amarillo obras. De amarillo de obras. O amarillo de plátano, quizás, también, porque el plátano es amarillo. Y la banana también es amarillo, anaranjada. Y el plátano de gananías. El de las pintitas. El de las pintitas. Pero tú tienes pintitas. Claro, yo tengo pintitas. Las pequitas, ¿sabes las pequitas? ¿Las ves? Oy, qué pequitas tienes. Tú en vez de pequitas tienes pecazas. Sí, Jorge, sí, no se ven. No se ven nada. No, se disimulan. Se disimulan con el maquillaje, ese maquillaje. ¿Tú eres de las que van a la piscina maquillada en tacón largo? Pues no. No, yo tengo amigas que van con taconazo largo y maquilladas con más pintura que una puerta. ¿Y van así a la piscina? Sí. ¿Y cuando salen del agua aparecen...? Pues están igual, ¿eh? Yo creo que son permanentes. O... Pintura permanente. ¿No aparecen con la cara negra? No, 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 no. Y a la playa igual, ¿eh? Pues la pintura será hotel, Jorge, porque si no... Tú no, tú no te pintas, ¿no? No te veo yo a ti muy de pintura. Yo me pinto los ojos. Pero tú eres bella, toda ella. Yo soy bella de pies a cabeza. ¿Te pinto los ojos? Los ojos, sí. A ver, así te echas un... ¿Esto cómo se llama? La raya esa que te haces ahí. Se llama... Raya. Raya. Raya del ojo. Es lo que... Mira cómo se ríe la de Valdirecha. Hola, Valdirechera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Tú también te pintas? Claro. ¿Tú pintas algo? Yo pinto la mona. Pinta la mona. ¡Ay, Dios mío! Las dos solteras, amigos oyentes. Aquí están solteras y contentas. Y enteras. Eso no lo que ya... Y compuestas. Y sin novio. Y sin novio y sin novio. Pero ¿por qué no tenéis novio? A ver, Valdirechera. Natacha. Porque no queremos, yo por lo menos. ¿Tú porque no quieres, no? Claro. Bueno, y mi querida amiga está a punto de casarse ya. Sí. Alejandra está a punto de la boda ya. Estoy más cerca del divorcio. ¿Tú estás pedida por un casual? No, Jorge, yo soy un pájaro libre, un ave. No estás pedida, ¿no? ¿Qué va? Pero están las dos solteras todavía. Somos aves libres buscando un pájaro que nos acoja. Que sois aves libres buscando un pájaro que nos acoja. Claro. ¿Qué significa eso, Natalia? Dí que no, dí que no. Eso no es un pájaro libre porque si no te metes en una jaula ya. No, no, no. Si no ha dicho pájaro libre. Ha dicho que son aves libres buscando un pájaro que la acoja. Pues significa que está volando, pero que quiere un pájaro que la acoja. ¿Tú quieres un pájaro que te acoja? ¿Yo? Sí. Yo no. 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 ¿Y tú sí, no? Yo sí, yo quiero un pichón. ¿Quieres un pichón que te acoja? Yo quiero un pichón que me acoja, un pichoncito. ¿Pero de qué parte de la zona? ¿Y si te sale el oro? ¿O murciélago? Natalia. ¿De qué parte del sureste te gustaría a ti, Alejandra, tener un pichoncillo? De cualquier campanario. ¿Los pichones están en campanario? ¿Pero de qué parte del sureste? ¿Te gusta el campanario de Alcantara o el campanario de Villarejo de Salvanés o de... Pues me gusta el de Campo Real. ¿El campanario de Campo Real? Sí, tiene un campanario muy puntiagudo, hace muy bueno. O sea, ¿a ti te gustan los pichones que viven en campanarios de Campo Real siempre y cuando sea puntiagudo? Siempre y cuando sea puntiagudo. Si no, puntiagudo no me gusta. ¿Y por qué? Porque los puntiagudos te dan más seguridad. ¿Más seguridad? ¿Y en qué te pasas para decir que los puntiagudos te dan más seguridad? Pues no sé, porque como tienen pincho en la punta, si viene alguien nos acercan. Entonces estoy más segura. Esa es tu base, ¿no? Esta es mi base. ¿Y la de Natalia, alias Natacha? Yo es que no soy de campanarios. Tú no, tú eres de... De pajares. De campanarios no, pero sí... Yo soy de monte. Tú no eres de campanario, pero sí de Jesulines. ¿De Jesulines? Sí. ¿Qué es eso? No lo ha cogido. No, no lo ha cogido, no. No lo ha cogido, es que va de Valdelecha. Sí, es que los de Valdelecha van un año atrás. No eres de campanario, pero sí de Jesulines. Ah, mismo, ya. Sí, queridos amigos. Sí, 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 correcto, correcto. Bueno, queridas, Natalia por Arganda, Alejandra por Arganda, las dos en la sintonía de Gondacero, ¿qué es lo que nos contáis hoy? Vamos a por una pregunta nueva. Como lo oís, no sé cuántos programas llevamos ya, y se me ocurre hoy haceros una pregunta nueva que no os había hecho nunca. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de un gentilicio, que es la manera en la que se conoce a los habitantes de una localidad. Y bueno, la localidad es una de aquí al ladito. Vamos, que seguro que la conocéis todos, y no es otra que... ¡Valdilecha! Y vamos a decir en condiciones la pregunta de hoy. ¿Cuál es el gentilicio de Valdelecha? Y lo más importante, ¿lo vais a saber o no lo vais a saber? Y nada más, vamos a averiguarlo. ¿Sabéis cuál es el gentilicio de Valdelecha? No, valdilechense. ¿Valdilechense puede ser? No estás seguro, ¿no? No estoy seguro, no. Me ha pillado ahí. ¿Ha ido a Valdelecha usted? Sí, he comido la ochava alguna vez. Ah, bueno, muy bien, que está cerquita de aquí la garganta. Sí, sí. Pero no me sabría decir exactamente, ¿no? El gentilicio no. Valdilechense, Valdilechense puede ser, pero no lo sé. Pues muchísimas gracias. ¿Saben cuál es el gentilicio de Valdilecha? ¿Le suena? Tío, que te dio más cerca de Valdilecha que yo. Claro, pues es el pueblo que hay entre el tuyo y el mío. Le he de caraballo y yo de argando. Y es el pueblo que tenemos entre medio de los dos y no llegamos el gentilicio de Valdelecha. ¿Han estado alguna vez? Sí, muchas. ¿Y nunca se han preguntado cómo se llama ya la gente? Pues sí, seguramente que sí. Seguramente que esté... ¿Cómo? Además, esta conversación la hemos tenido con otros pueblos. Valdilecheros. ¿Sí? ¿Valdilecheros? ¿Estás seguro? ¿Y usted, Valdilechanos? Yo, Valdilechanos, por decir algo distinto, claro. Pero más o menos por ahí debe andar. Hay un ficti-ficti, ¿tenéis? No, no, un ficti-ficti. No, yo digo Valdilechanos y yo te hice Valdilecheros. Es lo que hay. ¿Sabe usted el gentilicio de Valdilecha? Pero... ¿Sobre qué...? ¿Cómo se les llama a la gente de Valdilecha? Igual que a los de Arganda, Argandeños, ¿A los de Valdilecha? Me imagino que... No, 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 no caigo bien. ¿No le sale nada? No me sale. Valdilecho. ¿Valdilecho? ¿Valdilecho? ¿A los de Valdilecho? A ver, digo yo, porque si no... ¿Ha estado en Valdilecha usted? No, un poco. No ha estado, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias. Pero vamos, si me lo dices, así me lo aprendo para... ¿Sabe usted del gentilicio de Valdilecha? ¿De la gente de Valdilecha? Pues no. ¿No le suena? ¿Valdilechanos quizás? ¿Valdilechenses? Podría ser. Podría ser. ¿Ha estado en Valdilecha usted? Hace tiempo. ¿Y nunca ha escuchado allí a la gente llamarse algo de Valdilecha? No. ¿No? No, no, no. ¿Saben cuál es el gentilicio de la gente de Valdilecha? ¿Valdilechanos? ¿Qué, amigo? ¿Valdilechanos no creo que sea? ¿Valdilechanos? No, no, no. ¿Y a usted le suena? Yo no sé. Es que es más difícil eso, ¿eh? ¿No le sabría, no me sabría decir un no a cosa? No. No, 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 no. Dios, cariño. ¿Qué hable? ¿El gentilicio de la gente de Valdilecha, sabe usted cuál es? ¿Valdilechanos? ¿Valdilechanos le suena? Sí. Pues a cuando vea yo... Si no se lo preguntábamos. ¿Es de Valdilecha, Ángel? Sí, pero no está aquí ahora. No está ahí. ¿Y no saben cómo se le llamaría a él? Callate, que no sé, algo de... Algo como puchero o algo así. Valdilecho. Es algo de cacharros, ¿eh? ¿A usted le suena a la gente de Valdilecha, cómo se le llama? Gente estrecha. ¿El gentilicio? No, el gentilicio yo no lo he oído nunca. Pero gente estrecha, sí. Gente de poco pensado. De poco, de poco. De gentilicio. Pues igual que en Argan, de Argandeños, en Valdilecha. Valdilechino. Ah, ya, ya, Valdilechino. Yo creo que, mira, ese era un poco de chaval. Ven, ven, ven. Un poco de chaval. No, este, este, este. ¿Sabe? Este, 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 este. ¿Valdilechenos? ¿Cómo? Claro, Valdilechenos. ¿Valdilechenos? Valdilechenos. ¿Han estado ustedes en Valdilecha? Sí. Yo he comido la chava. En Valdilecha siempre se dice el reblan, gente, en Valdilecha. En Argande, en Argande, mira y anda. Esperale y no te pares. Y todos esos reblanes así en los que hay, por ejemplo, en Pielbe, en Carabaña. ¿En Carabaña sabe cuál es el refrán? Uy, en Carabaña no me acuerdo. En Carabaña. En Carabaña. En Carabaña. En Carabaña se les engaña con una caña. Eso es. En Carabaña se les engaña con una caña. Bueno, bueno, qué perdidosos os veo. Y eso que hemos elegido una localidad aquí al ladito, nada, a diez minutos. Si llega a ser el gentilicio del pueblo de Cabra en Córdoba, no sé lo que nos habría salido. Eso sí, los refranes de cada pueblo, esos que nos inventamos los habitantes, os salen que ni pintados, vamos. Bueno, ¿y quién mejor para resolvernos este misterio que nuestra Valdilechense, Valdilechina, Valdilechana, o como se decía? A ver, Alejandra, ya he visto que hay muchas dudas por aquí por Argandá sobre el gentilicio de la gente de Valdilecha. Muy mal, ¿eh?, que tampoco estamos tan desaparecidos. Bueno, os voy a desvelar el gran secreto. La gente de Valdilecha somos valdilecheros, y que no se os olvide, hombre, pero siempre nos llaman de todas las formas, habidas y por haber, como hemos oído hace un ratito. Incluso al pueblo le han llegado a llamar Valdilechas, terminado en ese, así que ya ni nos asustamos de todo lo que hemos oído. Y como ha dicho un caballero antes, también tenemos hasta refrán, que ese sí que se le sabían, ¿eh? Y dicen que la gente de Valdilecha, gente estrecha, gente de poca razón, que vendieron a Jesucristo por un botijón. Pero no se asusten que eso no es cierto, lo que pasa que somos un poquito brutitos. También se dice que los de Valdilecha vamos como una flecha, y esa frase salió en un capítulo de Manolo y Benito, que seguro que lo habéis visto más de una vez, y os han hecho reír mucho. Pues bueno, Alejandra, espero que os haya quedado bien clara la explicación. Sí, sí, Natalia, nos ha quedado muy clara que la gente de Valdilecha soy de lo que no hay. Y bueno, con este programa llenito de Valdilecheros, ahora sí que sí, os dejamos hasta mañana. Adiós. Adiós, queridos, adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Así que Valdilecha, gente estrecha. Dios mío, de mi alma, de verdad, qué cosas. Adiós, querida, adiós a todos, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Alejandra por Arganda. Quién sabe, el próximo en responder puede ser usted.